Hola, mi nombre es Octavio Yatá. Voy a estudiar un BFA en Acting en la Universidad de Pace, que queda en Nueva York. BFA significa Bachelor in Fine Arts. Es importante leer detalladamente qué es lo que ahora uno tiene que hacer después de toda la aceptación. Aceptar la beca, firmar un contrato de beca, escanearlo, mandarlo por internet. Uno tiene que llenar, por lo general, papeles para el seguro médico de allá. Uno tiene que darse vacunas, por ejemplo, contra la meningitis, que acá no la exigen, pero allá sí la exigen. Si uno quiere quedarse en el campus, tiene que comprometerse a pagar una seña, tanto de la parte institucional como del housing, que vendría a ser el alojamiento. Todos los estudiantes mismo de la facultad, cuando uno va, te recomiendan el primer año o los primeros dos años estar en un campus universitario para hacerte amigos o hacerte conocidos, con los cuales luego puedas ir a alquilarte algo. Por lo general, Estados Unidos trabaja con una página que se llama Roommate Project, que es una página que te va preguntando más o menos cómo sos vos, si te gusta estudiar de mañana, de tarde o de noche, si te gusta estudiar con música, cómo te sentís cuando tenés problemas, hablas con alguien, sos introvertido, sos extrovertido, si fumás, todo. Te preguntan absolutamente todo para que, si todavía no elegiste a tu compañero vía redes sociales o lo que sea, puedan tener a una persona que sea compatible con tu personalidad. La orientación, como bien dice el nombre, es para orientarte dentro de la facultad. Obviamente yo voy a ir a una orientación especial que es solo para estudiantes internacionales. Orientarte más o menos cómo vas a dar tu primer año, tu segundo, qué son los exámenes, qué son los créditos, cómo es la vida allá, cómo es el tema de la cafetería, cómo es el tema de lo que uno puede acceder en la cafetería, si uno tiene convenios con diferentes cosas, si tenés descuentos en diferentes museos o cómo van a hacer tus seminarios, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente te dan, son dos días de corrido que te dan todo tipo de información para que vos estés tranquilo a la hora de comenzar la facultad. ¡Suscríbete al canal!